En este video te voy a enseñar a como optimizar los drivers o bueno deshabilitar algunos drivers que no vayas a utilizar para aumentar algunos FPS extras en tus juegos y bueno aumentar el rendimiento de Windows. Para descargar este optimizador obviamente debes entrar a mi canal de YouTube XRelax y vas a ir a este video que dice como aumentar FPS, reducir ping y tiene esta miniatura y con la foto de increase FPS en este video se hace descargar igual todo es lo mismo literalmente todo es lo mismo solo que en este video te voy a mostrar solo una, dos, bueno cuatro nuevas opciones que se agregaron a este optimizador. Y para no hacer el video largo como todos los videos enseñando todas las funciones una y otra vez solo le voy a mostrar las funciones nuevas que se han agregado a este optimizador. Si eres nuevo por aquí y quieres saber todas las funciones o sea las otras funciones esto tiene como más de 20 opciones de optimización o bueno creo que hasta más. Puedes mirarte este video completo que dura 24 minutos hablando sobre todo sobre increase FPS X. En este video te va a enseñar lo nuevo que se ha agregado a este optimizador pero bueno si quieres descargarlo también mirarte este video si no sabes cómo hacerlo puedes verte el video y bueno descargarlo ahí enseño como descargarlo. Si ya sabes cómo descargarlo bueno lo descargas igual que descargaste la anterior versión y ya bueno aquí nos encontramos en la interfaz del optimizador y bueno aquí tiene todo esto. Bueno lo nuevo que hemos agregado vamos a empezar primero por aquí vale donde está la nueva opción que se llama optimización y limpieza creo que es esta la opción si es esta vale. Aquí esta opción ya yo hablé sobre esta opción esta opción elimina blockware o sea muchas aplicaciones de Windows que son innecesarias algunas veces o sea que no utilices como por ejemplo si quieres eliminar la calculadora la selecciona y le das en eliminar esto te va a liberar espacio y te va a aumentar el rendimiento ya que ya no vas a tener esa aplicación en segundo plano pues funcionando mientras más elimine más rendimiento tendrá. Aquí como puedes darte cuenta por defecto está seleccionado eliminar innecesaria esa es muy buena opción ya que elimina pues las innecesarias o bueno las que yo considero innecesarias para que para el ordenador o sea las que casi nadie usa y bueno esto puede ayudar a aumentar rendimiento y también para eliminarlas todas esto se elimina como 50 aplicaciones esto dependiendo de cuánto elimine te liberará muchísimo espacio y te aumentará muchísimo el rendimiento así que bueno tan simple como seleccionar y darle a eliminar. Anteriormente no había esta opción o esta función como se diga llamada reinstalar que dice reinstala todo lo que seleccione y esta pues elimina todo lo que seleccione si tu seleccionas la calculadora y le das en reinstalar se reinstala pues se instala nuevamente esta opción es por si eliminaste algo que no querías eliminar y bueno quieres reinstalarlo así que bueno por cierto esta opción es experimental así que algunas cosas van a instalarse y otras puede que no por cierto si algo no se te instala activa el wifi porque a veces se reinstalan con el wifi pues las opciones así que bueno esto es para reinstalar lo que hayas eliminado lo puedes reinstalar con tan solo un kit y bueno eso es lo nuevo que se ha agregado por si has eliminado un blog y quieres reinstalarlo pues a todas las opciones se han mejorado como por ejemplo optimizar juego se ha mejorado tiene más optimización optimizar se ha mejorado la opción de servicios se ha mejorado funciona mucho mejor y la opción de agregar juego sigue igual esta no se ha mejorado todo sigue igual pero bueno optimiza bastante los videojuegos también tenemos la opción gratis en la opción gratis tenemos una nueva opción llamada drivers avanzado que esta es la nueva opción y bueno como pueden ver dice seleccione los drivers que deseas activar para mejorar rendimiento y subir FPS tenga encuesta tenga en cuenta que esto no se ha aprobado ampliamente si no quiere correr ningún riesgo regrese ahora no soy responsable de los daños o problemas causados por esta opción Y bueno aquí como pueden ver esta opción es avanzada como pueden ver es muy avanzada ya que se mete con los drivers de Windows puede causar algunos problemas o puede aumentar demasiado el rendimiento esto depende de ti tú lo que vayas a seleccionar como por ejemplo si quieres eliminar el dispositivo o driver como el quieras llamar llamado controladora de energía de GPU lo desactivas y si no te aumenta el rendimiento pues activas nuevamente y así pues pero hay algunos drivers que si los desactivas puede que tengas un problema en el PC así que bueno como te dije esto es completamente experimental pero es una opción avanzada muy buena para mejorar el rendimiento si este vídeo llega más de 50 likes voy a hacer un vídeo hablando sobre las opciones que son 100% segura y le puedes seleccionar para desactivar y te pueden aumentar el rendimiento como por ejemplo esto que dice back driver esto es cuando los sonidos de pitidos en Windows no sé si de repente tu computadora o sea así sonidos de pitidos cuando se pega bueno esto lo pueden eliminar ya que eso tiene que ver con eso que se llama back el controlador más inútil de todos los tiempos ahí lo dice y todo y bueno estos son todos los controladores como por ejemplo los controladores del servicio de impresora puedes desactivarlos si no usas la impresora y te va a ir muy muy bien la computadora o sea esto solo tiene que ver con la impresora como por ejemplo puedes activar los archivos de conexión en la nube esto casi nadie lo usa pero bueno aquí puedes desactivar lo que quieras y sepas que estás desactivando aquí arriba como pueden ver aquí te da información de bueno todo esto que no es tan seguro bueno puedes activarlo y bueno puedes activarlo y desactivarlo si le damos a más drivers aquí van a salir bueno lo mismo y van a salir más drivers como por ejemplo controlador de bus de software deshabilita la cámara de compatibilidad con cámaras web y bueno mucho más drivers hay aquí que estos son los que hay pues estos son todos los drivers tú lo seleccionas y lo desactiva y por selección y también activa si quieres volver a activarlo y bueno todo esto es la nueva opción de driver bueno es muy buena esta opción de driver y puede aumentarte el rendimiento o pueden peorarte el rendimiento o puede dañarte windows esas tres probabilidades pueden pasar dependiendo de cómo la uses si desactivas cosas que o sea literalmente sabes que no te va a dañar nada del windows como por ejemplo la controladora de la impresora si desactivas todo lo de la impresora no te va a pasar nada solo solo no va a funcionar la impresora y ya si quieres volver a funcionar la activa puedes deshabilitar esta opción si no usa la impresora y te va a aumentar muchísimo el rendimiento te lo aseguro ya que la impresora tiene muchos procesos en segundo plano que bueno empeoran el rendimiento y bueno esto ha sido todo por hoy por cierto voy a darle atrás nuevamente y voy a darle más atrás y bueno voy a cerrar la aplicación y la voy a volver a abrir regrese banda les voy a mostrar la opción premium si le damos un clic aquí les va a salir todo esto que te da muchísima información sobre como por ejemplo si quieres una versión premium con optimizaciones premium bla 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 y puedes leer toda la información no quiero leer porque es mucho texto pero bueno te recomiendo que lo leas todo antes de ver esta opción premium para que bueno sepas cómo funciona aquí dice el costo y dice todo bueno vamos a darle a aceptar aquí dice que si quieres que te enviemos a mi lista tú le das que sí para que me escriba si quieres saber sobre esta versión premium y bueno quieres que te enviamos directamente a la opción premium ahora le damos que sí y aquí como pueden ver esta es la opción premio equipo aquí después que se les dé su clave ustedes la ponen borran esto y ponen la clave y le dan iniciar ya estaría iniciando la versión premium y bueno si no pones una clave obviamente no se va a iniciar y bueno aquí como pueden ver dice si tú le das aquí a un clic aquí que dice cómo se ve la versión premio déjame darle atrás nuevamente aquí dice cómo se ve la versión frente y si le das un clic aquí vas a ver cómo se ve obviamente a dónde quieres ir a esta es la nueva opción que se agrega con optimizaciones de juego optimización de procesadores optimización de ram se previsto ojo quiero decir que estas no son las mejores optimizaciones del mundo y que son lo mejor y que vale la pena comprarlo o sea vale la pena o no vale la pena esto dependiendo para cada usuario recuerden que esta es una opción con optimizaciones ligeramente seguras muy seguras y exclusivas son exclusiva muy trabajada y por eso es una versión premio ya que ha costado mucho hacer estas optimizaciones y bueno por eso es una versión premio pero no es que va a ser magia no no es la mejor opción de hecho las versiones gratis son demasiado buenas está solo como una optimización extra que te puede ayudar bastante con optimización extra que puedes comprarla con comprarla pues me apoyaría a mí y tendrías algunas optimizaciones extras y exclusivas por ejemplo que iremos actualizando esta opción la iremos actualizando pues obviamente y cuando la actualizamos tú tú me escribes nuevamente por donde compraste la versión premium y se te actualiza tu clave ya pues tiene otra vez la versión premium si la compras una sola vez va a ser gratis siempre para ti pues y bueno aquí tiene esta opción que es para optimizar los juegos una opción avanzada que tiene ajustes para los juegos exclusivos limpia la caché de los juegos optimiza pues los juegos obviamente aquí puedes leer incluso y aquí tiene para bajar los gráficos de los juegos bajarlo lo más que pueda bajarlo un poquito bajarlos normal y también tiene una opción para bajar el pin de los juegos y tiene una opción para desbloquear los núcleos el procesador una optimización exclusiva para el procesador también y también tenemos esto que es para optimizar el explorador de archivo por si te va lento o por si no no es para optimizarlos como para reducir el uso exclusivo de eso para mí si vas a jugar un videojuego te recomiendo que lo actives para que eso no te consuma tanto igual que los navegadores web los servicios y los procesos esta opción es muy buena antes de jugar ya que las cosas esas no te van a consumir tanto mientras juegas y te va a mejorar también tenemos esta opción que bueno son optimización exclusiva para el procesador y esto es todo lo que tenemos como pueden ver no tienen muchas opciones pero son unas opciones buenas que te pueden beneficiar bastante que te pueden ayudar mucho en el rendimiento como extra con la función extra que te puede ayudar mucho y bueno ahora sí me despido aquí puedes leer que tiene la versión de paga que no tiene la premio aquí lo puedes leer todo ventaja y desventaja y bueno aquí puedes ir a los canales como aquí si le dan clic como tener tu clave a un precio muy barato así te dice pues cómo tenerlo puedes leer todo y ya una vez que lo leas pues obviamente ya vas a saber cómo tenerlo me contacta lo compras si lo quieres comprar y lo utiliza y ya bueno esto ha sido todo por hoy le doy muchas gracias por todo el apoyo que ha tenido el canal se les quiere un montón banda ya somos 3235 suscriptores lo que es que somos muchísimas gracias de verdad por el gran apoyo que hemos tenido el canal pues somos bastantes suscriptores y bueno no olvides dejar tu like y compartir para que mucha más gente conozca este optimizador y pues ayudemos a las personas con pc y gama baja a que puedan jugar videojuegos que antes no podían jugar para que puedan jugar con un mejor rendimiento y puedan disfrutar o sacarle el máximo provecho a su pc vieja o lenta o gama baja o barata como sea para que bueno puedan jugar y disfrutar de su pc barata y bueno yo también tengo una pc barata hasta un teléfono barato pronto estaré sacando optimizaciones para teléfono que llevo bastante tiempo trabajando en eso llevo bastante tiempo investigando y eso para empezar a hacer optimizaciones de celular así que bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video